Hola, ¿qué tal? Pues bueno, hoy voy a hacer lo que es un plato combinado de patatas, un bistec y como podéis ver aquí, pues bueno, ya está lo que es el pimiento verde que ya lo voy adelantado hoy por motivos de tiempo, ¿vale? Entonces ya, aquí ya tengo también la sartén ya preparada y pues bueno, ya está aquí todo y ya, aquí se vaya haciendo ya el pimiento verde y aquí sin más, pues bueno, hasta sonar esto. Así, muy bien, perfecto, ya veis como están llevando el pimiento verde, muy bien, y ahora aquí, pues le voy a echarle un poco de aceite, ¿vale? y ya está, nada más. Y esto, le voy a meter lo que es el microondas, vamos a ver. Bueno, ya estoy aquí en el microondas, ¿vale? ya lo podéis ver. Y mirad. Le doy. Y lo voy a poner, para que veáis el tiempo que le pongo. Tres minutos, veinte, aproximadamente, pero yo igualmente lo voy a ir procurando, y el máster. Y que se vaya alucinando, ¿ves? Ahora ya podéis estar viendo, pues, cómo está quedando lo que es la patata dentro del microondas. Y también está ocurriendo, pues, lo que es el tiempo, mira. Muy bien, y aquí está lo que es el microondas. Vamos a darle ya la primera vuelta. Muy bien. Y ya, pues bueno. Voy a ir, ya preparamos todo. Pues para, ¿qué es esto? Hoy, por ejemplo, en vez de que se ve el microondas, lo voy a dejar que se haga mejor, ¿vale? Aquí más solo, ¿eh? Y ahora, mientras que esto se va haciendo poco a poco solo, le voy a echar también su guarnición. Y voy a ir también lo que es la patata. Venga. Bueno, y como veis, el tiempo ya está acabando. Lo primero. Y ahora vais a ver el ruido que hace en cuanto a la puerta. Ya va a la puerta, es decir, no dejo que suene, pues mirad. Todo el vapor y todo. ¿Vale? Es decir, no he dejado el tiempo, es decir, que pita porque mirad, falta un segundo. Entonces, mirad lo que voy a hacer yo ahora. Voy a sacar el plato, ¿vale? De aquí. Un momentito, ¿eh? Ahora vuelvo. Vale. Ya tengo otro plato. Ahora cojo la patata y le doy una vuelta. Otra vuelta. Otra vuelta. ¡Vepa! Que se mueven más los peces. Y otra vuelta. Y otra vez, voy al microondas. Y para que veáis que no lo estoy haciendo ningún ingrediente, nada. Lo cierro. Lo paro. Le meto otra vez el tiempo. Y ahora, medio. ¿Vale? Ahora, dos cuarenta. Y mirad como gira. Pues ahora voy a dejar, vamos a dejar que esto se sigue haciendo. Ya estoy yo aquí, con el viste. Le doy la vuelta. ¿Veis? Es decir, no mucho eso. Y mirad como el choco final duele. Al cuatro. Pero, lo voy a poner al tres. Bueno, pues ahora le voy a dar de vuelta. Abriste. Que ya estará un poco bastante hecho. Pero esto ya va al gusto del consumidor, ¿eh? Mirad. ¿Veis? La punta que ya va a quitar. Y ahora, para que veáis lo que voy a hacer. El pimiento. Va dentro. Así, sin más. ¿El porqué de esto? Bueno. Lo voy a dejar así. Y que vaya cogiendo, pues, también su sabor. Pero, ¿con qué? Pues, aquí, de momento, voy a dejarle el pollo. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. El salzolador. Sin más. Y mirad cuánto le he hecho. Aquí la misma salzolad, ¿eh? Ya está. Nada más. Ya esto me lo cojo. Y empiezo a darle vuelta. Para que cojas el propio sabor. Madre mía. Y ahora, pues, voy a volver al micrófono. Esto me está acabando ya. Dos, uno. Lo paro yo. Antes que se pite. Me ha quitado. Y mirad. Lo voy a sacar, ¿eh? Para que lo veáis. ¿Lo veis? La buena pinta que tiene. No, bien. Lo voy a dejar aquí un momentito aquí. Replace. Muy bien. Y ahora, mirad. Ya tengo aquí el plato combinado junto con el otro. El bistec. Su vuelta ya. Última. ¿Vale? Y ahora cojo esto. Que es el bistec. Vamos a cogerlo. Ya hecho. Es decir, no lo voy a hacerlo más. Lo voy a dejar aquí así ya. Muy bien. Las patatas ya las voy a echar a la sartén. Y mirad. Están blanditas, blanditas, blanditas. Muy bien. Las he hecho aquí. Una. Dos. Tres. Y mirad. A ver si me sale bien. Mirad. Están blandas, blandas, blandas. Excelente. Es excelente. Lo voy a dejar que se vaya haciendo un poquito. Y ahora, mirad. Y así. Muy bien. Ahora saco ya lo que es el pimiento. ¿Vale? Que como habéis visto, solo le tiene una cosa puesta. Así. Más pimiento. Lo que queda. Y ahora, voy a dar la vuelta a las patatas. Mirad. ¿Veis? Es el peor que estoy consiguiendo que se hace. Me encanta. Muy bien. Una vez que ya tengo lo que es aquí. El pimiento. Bien puesto. ¿Veis? Mirad. Lo voy poniendo bien su sitio. Muy toben. Ahora. ¿Veis? Está cogiendo ahora color. ¿Veis? Pues ahora ya sin más. Esto lo voy a emplatar directamente. Una. Dos. Antes hice contar. Tres. Y cuatro. ¿Veis? ¿Veis? Pues bueno. Pues. Aquí así. Bien movido todo. Y esto. Las patas también. Pues bueno. Un poquito de falsa. Y ya está. Y ya está. Un poquito más. Deseaos a todos. Un muy buen provecho. Ya la pago. La parto. Muy bien. Y bueno. El plato de hoy. Bistec con pimiento verde y patatas cocidas y no hervidas. Hasta el próximo vídeo. Amigos. De Chef Saludable. Adiós.